Mar del Plata, porque allí está Francisco Giovanoni, se está realizando en esa ciudad. El Congreso Productivo Bonaerense, este gran encuentro propuesto por el Estado Provincial con los distintos actores que tienen que ver con el quehacer de la producción, las PYMES, los sindicatos, las cámaras empresariales, por supuesto el Estado, las entidades financieras. Francisco, muy buenos días. Además, vimos mucha gente allí en ese Congreso. Contanos en principio de qué se trata este encuentro que ha organizado el Ministerio Productivo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buen día. Es un gusto saludar a Tamosi y toda la hermosa Bragado. Aquí estamos en este primer piso del Hotel Provincial sobre la Rambla Marplatense. Esta primera jornada del importante Congreso Productivo Bonaerense que tiene justamente ahora en este momento el acto inaugural con la presencia del Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, acompañado del Ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, también de la Marplatense, Fernanda Raberta, que es titular de ANSES, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, en una sala de las Américas que está colmada. Hay más de 2.000 inscriptos en este Congreso, 120 panelistas en los 5 salones que tienen distintos ejes temáticos y que buscan justamente encontrar estrategias productivas, un debate amplio y plural para encontrar las mejores herramientas para el desarrollo productivo de la Provincia de Buenos Aires, pensando en el corto, en el mediano y en el largo plazo, desarrollando el futuro, es el lema del Congreso, así que es más que claro el objetivo de este encuentro que comenzó hoy y que va a continuar hasta mañana, con la presencia nada menos que del gobernador Axel Kicillof a partir de las 9 de la mañana. Contanos un poco cómo es su desarrollo, digamos, qué está pasando en las distintas salas en las cuales hacías mención. Bien, justamente son 5 los salones que están preparados para los distintos encuentros, uno de ellos es desarrollo y producción sustentable sostenible, desarrollo local, ciencia y tecnología, infraestructura para la producción y sistema tributario y financiero. Pensando en lo que es esta mañana de martes, por ejemplo, uno de los ejes serán vías navegables, desarrollo y soberanía, otro concentración y formación de precios, también sobre la banca pública y el financiamiento, y otros encuentros que están pautados con un cronograma bien establecido, desde bien temprano al final de cada jornada va a haber un debate entre todos los que han participado y de allí surgirán las propuestas pensando en el futuro de la Provincia de Buenos Aires. Lo importante es que, como vos comentabas en el comienzo, participan todos los actores de la provincia, pymes, grandes empresas, cámaras, sindicatos, distintos gremios, cooperativas, actores del ámbito universitario, también de la comunidad científica, de la política, lógicamente, y todos confluyen aquí buscando una visión en común por el beneficio de la provincia, no solamente en desarrollo productivo, sino también en la generación de trabajo y de mejores condiciones de trabajo para que la producción, obviamente, sea acorde a lo que puede proponer la provincia. Todos hablan del potencial que tiene la provincia de Buenos Aires, y uno de esos potenciales, justamente, por ejemplo, es la exploración offshore, que, después de tantas idas y venidas judiciales, va a comenzar, o comienza allí, aquí a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, más allá de las polémicas que se han generado, es una puerta a futuro más que importante, ¿no? Francisco, una última vinculada con la presencia del gobernador, que está prevista para el día de mañana. ¿Es probable que haya algún tipo de anuncio vinculado con el sector productivo bonaerense? Es una de las expectativas que pueda brindar allí un anuncio el gobernador Kicillof. Lo cierto también es que la provincia de Buenos Aires ha acompañado, ¿no?, con el aporte del Banco Provincia, y también, por fuera de lo crediticio, con créditos para que se puedan recuperar los niveles de producción previos a la pandemia, después de lo que significó estos dos años importantes de caída de la producción, en un contexto global adverso, que se mantiene, si se quiere, pero que la provincia de Buenos Aires ha encontrado herramientas y alivios fiscales para que los productores puedan recuperar justamente el nivel productivo. Claro que siempre falta, nunca alcanza, y es por eso que mañana, tal vez, surja alguna novedad importante por parte del gobernador, que, como decíamos, estará a las 9 de la mañana, aquí en el Hotel Provincial, en esta segunda y última jornada del Congreso Productivo bonaerense. Gracias. Francisco, ha sido muy gentil, muchísimas gracias por el tiempo, un saludo cordial. Igualmente para mí, y nos reencontramos cuando lo deseen. Gracias.